Cuando yo era un adolescente, nadie me podía gobernar, siempre me ordenaban tantas cosas, yo quería ser mi voluntad. Todo parecía un tormento, cuando me llamaban para hablar, no quería oír ningún consejo, hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece, no vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece, no vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré. Antes de mi encuentro con Jesús, no creía que fuera tan real, muchas veces Él tocó mi puerta, pero no quería oír su voz. Hasta que una vez desesperado, ya casi perdiendo la razón, me porté como un enamorado, y le dije con el corazón. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece, no vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece, no vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré. Caminaré, caminaré y venceré, caminaré y venceré. Porque la vida no me pertenece, no vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré.